La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Marihuana que fumar El Cajarudo, el Cajarudo Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Cocaína que jalar El Cajarudo, el Cajarudo Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Aguarras para tomar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Marihuana que nos vamos para Guadalajara La Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha